Grabando video de programación de la PUL12 para posteriormente ser enviado al propietario con los pasos a seguir para poder regular los parámetros que se deben programar. Lo primero que vamos a decir es que nuestro equipo ya está alimentado, pero aún no está encendido. El equipo estando apagado siempre va a aparecer la palabra temperatura a este lado, una palabra que dice RUM y la temperatura del ambiente que es 25. Estando apagado lo que vamos a hacer es que vamos a setear el equipo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a setear la temperatura de corte. La temperatura de corte deseada que nos pidió el propietario es 29 grados. Una vez que aparezca el 1 apretamos el set. Una vez que aparezca el 1, con el cursor hacia arriba, con el cursor hacia abajo, cambiamos la temperatura. El equipo puede llegar hasta 40. Lo regularemos en 29 de acuerdo a la petición del propietario. Una vez que tengamos el set, la temperatura de corte, programamos el modo. El modo es 0, eso es enfriar un copito de nieve. Y el sol es calentar o heating. Nuestro modo de ocupar nuestro equipo es el sol, heating. Luego, programaremos el reloj horario. Para programar el reloj horario, apretaremos set varios segundos hasta que pestañee la hora. Una vez pestañeando la hora, con el cursor cambiamos la hora. 18, 19, 17. En este momento son las 2 y media. Con el set nuevamente cambiamos para que parpadee el minuto. Y con el minuto parpadeando, cambiamos hasta el horario que son las 2.30 de la tarde. Apretamos set, queda grabado. Una vez que tenemos los tres parámetros que podemos programar del equipo, estamos en condiciones de encender nuestro equipo. Apretando la tecla de encendido, encendemos. La temperatura que sense en este momento el equipo es entrada 22. Y una vez que parta, comenzará a subir ese dígito. Nuestra temperatura de la piscina siempre es el 22. La temperatura de salida del equipo es la del costado derecho. El primer partido es la de la piscina siempre es la de la piscina. Y ya está precisando eso. y está ya ha llegado el derecho de la piscina. Y ya está ya ha llegado el mismo equipo. En este momento el servicio de la piscina,